Música Y prepara la maleta y la tienda que nos vamos de incursión Yo reviso el equipaje una y otra vez La cremita y el bikini todo parece tan bien Pues cogemos el camino que no hay tiempo que perder Espera, Curi, que me deja la casa de ver ¡No, Boa! Como del asesor que ya nos vamos a volver Y hasta aquí las campinas van pasando bien Si tampoco no tengo nada que perder Con mi mejor de cada yo me voy a poner Pues este juego que yo tengo no lo puedes intentar esconder Los monjitos por la noche se fallan conmigo Y las bocas por el guía son los rocas conmigo Tengo que cerrar la tienda pa' que no estén en mí Los monjitos que a veces dejo que entra a ver Me dan la bondad de destino Si a la hora de dormir casada yo me acuesto Van los pipis de mi lado y montan un cocierto Y así cuando en la mañana necesito dormir Todos los niños de este camping juegan juntos delante de mí Si hasta aquí las campinas van a pasarlo bien Si está muy bonito, pero no hay nada que perder Si esta noche con nosotras vais a comprender Que para todo buen campista es necesario Lleva siempre papel Que cuando los azules son compartidos Nunca quedaba pobre Ay 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 Piropeando a la tierra Y también Al propio carnaval Y aunque en esto soy nueva, mi primera letra, mi primer febrero Yo le canto a mi patria, a mi cruz verdadera y a los caramaqueños Al caballista, al moro y al cristiano, que son la esencia, que son mi hermano Le doy la gracia porque con su esfuerzo, sus cojones y sus sentimientos Grite en mi calle de color y de alegría para honrar a su patrona Y me derrito yo al ver, a un chiquillo con un traje que es más grande Que de la mano con su abuelo va al desfile Como en su día yo también hice Que dejan en el ciudad mejor, pa' mí, y no es porque el rector sea peor Que va, será que aquí fue donde nací Quizá, no sé cómo explicarlo Y yo que me han dado media España, solo con mi tienda de campaña Yo te digo, que te llevo siempre conmigo Y hasta aquí, que homenaje más sincero A mi gente y mi querido pueblo Caramacá El mundo es punto cero y desde ella se ha hecho viral Nos enganchan las redes, dando testimonio de tu a nuestra vida Y nosotros corregos que seguimos el juego publicando mentiras Me siento triste, me culo, comparto Si un día no entro, a mí me da algo Y si un día ves un churrillo en pantalla Yo os informo de que estoy cagando Y así con fotos, comentarios Y me gustan, mi amor, nuestro mundo falso Y a mí me duele saber Que hay jóvenes que viven por imparentemente Que solo ligan con mujeres virtuales Se están volviendo subnormales Y a mí compran un móvil mejor Iphone, que mi clase solo falto yo Oe, te prometo portarme mejor Y así lo deshumanizamos Si tú también estás enganchado Mi plan móvil ya tiene un momento No, no seas tonto Que todavía estás a tiempo Que la vida es más bonita sin pantalla Y mirando el mundo cara a cara Sin el WhatsApp No, no seas tonto Que dignos y dan la gracia A los corobaditos que han aguantado A tanta bala Siempre vaciamos su nevera de cerveza Y de la sede nadie nos mueve Con nuestra seta Ahora sí de limpia no había estado Hasta la fecha Nosotras también tenemos que soportarlo Y el cuerpo es lo bueno Tiene sus cosillas como todo el mundo Y cuando veréis los cuentos Entre ellos el Pache Es un relegón de categoría Que también en el autobús No lleva fritas Al que se que cumplen El grande sin con sus despices Y con sus disgustitos Con el tempo y los matices Un pesado de narices A los demás no queremos Tiene mucha guerra Por el primero en la torre Ya les hicimos mella Solo deciros que gracias por el huequito En este mundo del carnaval No hayamos quedado Porque esconde licor en la piscina Por cualquier lado Ha tragado una litrona La del aire acondicionado La otra tarde con el coche Me una leche Según el dice El buzón de correo Se le cruzó sin intermitente Yo creo que el pobre Con la bebida está obsesionado A él le da igual Si es destilado o es fermentado El tío se debe a estar Enjuague pa' los dientes El agua del acuario Del salón con dos sus peces Yo no sé qué le ha dado Que el otro día Fuimos a la gasolinera Le dice pórtate bien Y aquí no te muevas Y entre a la tienda Por alguna golosina Cuando salí estaba el tonto El pico escanteando La gasolina Por la bebida Y en suena el campeón Y en suena la paella Por la limpieza pa' ella Obran los pa' ella Y los críos pa' ella La mujer de hoy en día Desde niña ya sabe Que habrá que luchar Contra los elementos Tan injustos De esta sociedad Hay mujeres que veras Mujeres valientes Mujeres que veras Y mujeres que llevan El amor de una hija Una madre o abuela En la familia El motor Y es el alma En el amor Es la fe Y es la calma Mujer que sigue Lidando batallas Que ante el dolor No se arruga Ni calla Y con su fuerza De mujer Se come el mundo Derribando sus murallas Y de mujer a mujer Como imposible Que una madre Abandone un bebé Como imposible Siendo sangre De su sangre Y sin escrúpulos Matarse Y si a ella La llaman también Mujer Me daría vergüenza De ser Un novio Y una madre Por siempre Será La que Luche por cada hijo La mujer El principio De la vida La que nunca Ni un hijo Se olvida La mujer La que nunca Supo ni serlo Y ojalá Cada noche En su cabeza Corre Lanto De tristeza De aquel hijo De tristeza De tristeza De tristeza De tristeza Hay que ver cómo están los nuevos, parece autor Entra con hambre y sin cabeza le da un peón Te traen el plato y hasta te da risa verlo La risa cuando te dan la cuenta que le entra a ellos Por un platucho te cobran más de cincuenta euros El pescado lo pone en crudo para dar el fuego Lo llama Susi, igualito que mi vecina Susi la del tercero Al abrir la carta hay que tener verdadera gana No de comer sino de leer parrafadas Tendradera de huevo, espejo de caramelo En su camita de azúcar hay un sutil golpe de fuego En mi tierra habla de huevo Para terminar se hace realmente muy educado Y me pregunta qué tal, cómo estaba el pescado Yo le contesto un poquito indignado Justo debajo de un guisante que del milagro yo lo he encontrado Cuando viene suena también me gusta mucho la paella Por la limpieza paella, los platos paella, los míos paella ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué difícil que mirar a los treinta y tantos, que conden las chichas que poco a poco ya van colando! La braga paja es mi mejor aliviada, y el guan de rapa se le aprueba a la garganta. Sin respiración ni simulación, pero es a un pibón, te depilas bien por si con suerte cae algún buen horror. Pa' ir a la moda, te dejas el chichi aún más pelado que un queso de bola. Al regalar barro se alboran sin un buen objetivo, insinuación y seducción, todo del libro. El culito pa' atrás metiendo panza y saca tetas, los bonitos, los gritos, los gritos, los gritos de pantera. Esto es yo alto arregla, cuando amanece llega sin duda lo complicado. Sin borracheres con luz, mantener el engaño, que no se den cuenta que vas pa' los cuarenta. Y aguantarte ese PDC que desde anoche vaya hacia fiesta. Seguro que tú ya lo has probado, montar una tienda antigua es un tema. Complicado. A tarde te vas a la playa, a pasar el fin de semana, y para montar la tienda estabas enreado. Toda la mañana se acabó. Al final compré una tienda que salió, de esa que se monta solo a testión. Su tecnología está basada, hecho sin una revolución. Y yo le pregunto al director, a ver su ventana, su pensador. Con algún sistema pa' que los hombres lo suelten a la primera. Si buscas lo más esencial, una cerveza es de la paz. Aquí en el camping tú lo encontrarás. Darle a su cuerpo alegre y una cerveza que enseguida ya está terminada la paella. Mira ahí dos niñas, corre esa pelota y tira pa' allá que tiene el patio del sobra. Acho que rebota, acho que rebota. ¡Eh, la paella, poré! ¡Poré, la paella, poré! Y estaba en la mesa llena, y cuando una se levanta veo yo que por mi derecha. A la velocidad del rayo se me ha adelantado una vieja. Yo aquí media hora esperando le dije que busque otra mesa. Y va a la tienda y me dice que no aguanta el dolor de pierna. ¡Vágame, vaya morro tiene usted, con lo que ha corrido sentarse! ¡Ay, no más deprisa que el cancú y de mon! ¡Abruse la caparse! ¡Vágame, vaya morro tiene usted, con lo que ha corrido sentarse! ¡Vágame, vaya morro tiene usted, con lo que ha corrido sentarse! ¡Vágame, vaya morro tiene usted, con lo que ha corrido sentarse! Fumaba en la arena después del atracón que me di de paella. Pensaba yo que oía el rumor de las olas, pero en realidad el sonido era otra cosa. Me entró un apretón y digo yo ahora qué hago, de chiringuito ni muerta yo acabo, mejor va a ser que me meta pa'l agua, y ahí es lo más fondo de estar la cabalada. Y cómo iba a saber que aquello flotaba, y me perseguiría mientras nadaba, y al llegar a la orilla, todo el mundo a mirarme, eso es una tortuga que ha pensado que soy su madre. ¡Calla, calla, calla, que aquí se sabe todo, las mujeres que también hablan por los bolos! En la tienda de la furia encontrado unos cartones, la noche va por mí hoy, más tío lo raro. ¡Calla, calla, calla, que aquí se sabe todo, las mujeres que también hablan por los bolos! ¡Calla, calla, calla, que aquí se sabe todo, las mujeres que también hablan por los bolos! ¡Calla, calla, 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 que aquí se sabe todo, las mujeres que también hablan por los bolos! ¡Calla, calla, 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 calla!